La Cuaresma en Antigua Guatemala Vive la presenta Pocorucho Antigüeño La Cuaresma ha llegado Es hora de desempolvar la túnica Y ponerte en turno Caminarás de la mano de tu padre Tal vez, él ya no esté Pero sabes muy bien que esta vez será por él Estaré junto a ti Incluso cuando sientas que mi mano ya no pueda sostener Sé muy bien de ti Pero también de quien desearía estar aquí Esta Cuaresma y Semana Santa Me acompañarás Y estarás Más cerca de mí Cuaresma en Antigua Guatemala Vive la Llega a ti gracias al apoyo de Ferretería España Tu ferretería De toda la vida La Cuaresma